Gracias Catiria, me encontró en el observatorio de Arecibo que ya reabrió al público de miércoles a domingo en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para poder llegar hasta acá tiene que ser por cita previa y tienen que hacerlo a través de areciboobservatory.org, a través de la página del internet, además de que tienen que llegar con sus mascarillas, pero no se pierdan esta oportunidad. Pero echándole un vistazo a la calidad del aire, esta mañana fue la última actualización del departamento de recursos naturales, todavía permanecía en nivel insalubre. Tenemos todavía la presencia de polvo de Sahara, está disminuyendo poco a poco, es una mejoría gradual la mejoría en la calidad del aire. Las personas con padecimientos respiratorios y alergias, por favor, todavía deben protegerse y evitar exponerse al aire libre. Pero, advertencia de inundaciones fue extendida en el área oeste de la isla, mirando la imagen del radar. Tenemos advertencia para Sabana Grande, Las Marías, Lares, Guayanilla, Maricado, Juntas y Yauco hasta las 5 y 45 de la tarde. Ha estado lloviendo bastante para el oeste y también tenemos lluvias en el suroeste. Está lloviendo en el área de Ponce también, sectores de Juana Díaz y falta que les hace esa lluvia, pero muy poca precipitación para el área de Carraízo. Lamentablemente en Carraízo no hemos visto lluvia significativa, aunque vamos a continuar con condiciones húmedas mañana. Mañana se repite el mismo escenario de lluvias en la tarde y entre la noche del jueves al viernes llega una onda. Esa onda va a provocar un aumento en la actividad de lluvia y los aguaceros se estarán desplazando hacia el norte, noroeste y posiblemente del yunque al este. O sea, por lo que es probable que veamos algunos aguaceros el viernes en el área de la cuenca de Carraízo. El problema es que esa onda tropical se va a mover rápido y entra aire seco otra vez y polvo del Sahara para el sábado, por lo que nuevamente vamos a...